hola qué pasa muy bienvenidos una vez más a mi canal amigos el día de hoy estamos con otro pequeño y dedito de free fire pues el día de hoy qué es lo que pasa que me he metido amigos a youtube estaba ahí tranquilo viendo youtube y pasó amigos que me sucedió una cosita que decía que que pues pues yo yo el vengador tenía que recargar diamantes bueno estaba ahí les va estaba yo tranquilamente abriendo youtube y me salió uno de esos vídeos me salió un vídeo random que decía que al recargar 750 diamantes me iban a esta mochila y me iban a dar estas cajas de acá si es la acá o no sé qué arma es y me dijeron que me iban a dar este otro día por acá todo eso me iban a dar juntos por si recargaba 750 diamantes entonces como ya los hemos recargado pues vamos a comprar las recompensas que nos da esto nos dieron ese es de la viuda negra vamos a equiparnoslo a ver qué tal se ve que creo que son de la m10 14 que ahorita pérense espérense y nos dieron estas cositas de aquí vamos a ver qué tal se le ve a esta vamos a equiparnos la de una vez de una de una por todas aquí dice eso fue lo que me interesó amigos entonces que me daban este de la viuda negra me daban estas cajas de la acá de la m10 14 aquí está aquí tenemos por aquí tenemos la la famas y esa tabla de sol más estos 10 vouchers no y los 10 vouchers entonces podemos canjear los aquí ya como podrán ver podemos canjear los por por la tabla esta tabla que tenemos aquí abajo podemos canjear lo por esa famas de 24 horas y podemos canjear lo por estos 10 vouchers entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a cambiarlo por estos 10 vouchers estamos de acuerdo de acuerdo de acuerdo y después esto significa que tenemos que eliminar a 7 enemigos a 7 enemigos tenemos que eliminar a 7 enemigos derrotar a un enemigo por 45 minutos todos y tenemos estas dos ya no esas dos ya las ya las pudimos cobrar que dice clara hola están en online juguemos desde el clan vamos a ver la colección amigos tenemos esa mochilita amigos aquí está la mochilita amigos de la viuda negra de la viuda negra si se llama viuda negra esta es la mochila nivel 2 esta es la mochila nivel 1 amigos no una mochila que pues como pueden ver ustedes va a estar bastante grande ya la veremos más adelante no en otro videito en una partida lo veremos ya puesta ahí no ahora que vamos a abrir las cajas de botiquín no abrir una por una o 10 de agolpe vamos a abrir las 10 de agolpe esperemos que nos salga alguna y no nos sale nada amigos no nos dieron la caja entonces que es lo que pasa amigos que regresaron regresaron las medallas estas que teníamos por aquí yo al parecer tenía poquitas de estas medallas de Taj Army y han regresaron las han vuelto a activar no entonces me podrán decir algunos oye vengador en que te vas a gastar todos tus diamantes que tienes pues voy a intentar en este post por suerte por suerte del día de dios de Free Fire me salga la me salga la fama amigos vamos a irnos a ver derechito a ver si nos sale la fama espero que si nos salga y espero que me salga no me salió bueno espero que me salga modo clásico de moda inicia la fiesta suban están listos los invito a abrirlo orale dale vamos a darle con todo y nueve días más cartucho y éstas son iguales son iguales pero éstas se ve un poco más enterradora es más vamos a ponérsela a mi personaje para que se vea bien una bestia es una bestia bien bien venga 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 entonces vamos a ver ahora vamos a tener que irnos acá acá no acá no acá no acá no en donde es en anuncios acá no acá no acá en anuncios acá no acá acá bien esto me va a doler como me está doliendo ahora que me dejas tres seis nueve van a quedar como cien diamantes para nada cuesta doscientos ochenta el tiro con una que nos saquemos amigos con una fama la que sea no me importa pero denme una fama vamos a ver vamos a hacer un panda crea tu famas a ver bueno que dice crea tu famas no espérame estoy un poco ocupado con esto de las famas ajá si gracias pues pues tenemos un tiro gratis este tiro gratis vamos a hacer al panda bueno este no es el panda verdad pero algo va a de ser ahí no se que ven que haciendo una caja de esos violetas que pasa ahora vamos a utilizar esta cosa a ver si vamos a hacer el panda hecho y derecho vamos a hacer una orejita por aquí la otra orejita por acá es un panda pero más bien parece como un panda de los de esta algo chistoso la negra no esta no me parece muy bueno parece que no doscientos ochenta a canijo en que momento yo utilice tanto parece ser que no que no que no y que no y que no y que no vamos a ver a ver si nos sale es que esto nada más me lo dieron por días vamos a ver algo que todo mundo dibuja vamos a jalar es un señor panda uy me dieron la viuda negra la ay ahorita vamos a ver cual es ya vamos a salir ya me dieron una ya para que ya ya que a que amigos ah que buena amigos que buena que al segundo tiro nos dieron una viuda negra pues vamos a checar creo que si es la que salía ah me dieron esta también esta me la dieron me la dieron permanente no me la dieron pero me la dieron entonces como ya me la dieron quien espérame que paso no sale bien amigos y aquí tenemos las viudas las viudas vamos a conocer las viudas negras aquí tenemos de este lado puntería me la dieron por dos días esta viuda solamente tiene puntería y tiene menos rango aparte de tener puntería esta viuda de aquí pues se ve se ve bien se ve se ve chida tiene mas daño y mas puntería uy amigos que pasada esta de aquí no tiene animación simplemente tiene esas cositas moviendose y tiene mas rango esta de aquí tiene mas velocidad de recarga tampoco tiene animación y esta de aquí tampoco tiene animación pero tiene y si amigos mas daño y velocidad de disparo eso era lo que yo estaba buscando que tuviera mas daño porque mi famas como podemos ver aquí no tiene no tiene nada de algún skin que tenga mas daño ni nada por el estilo simplemente tengo estos pero pues yo siento que con este vamos a reventar hasta las pompas y las nachas de todos aquellos que me han estado han estado atentando contra nuestra vida bueno amigos pues no la equipamos para que se vea mas mas chida amigos vamos a cambiarla porque pues esa escopeta M1014 se ve chida pero pues esta fama yo siento que va a ser la excepción ahora jugadores aquí tenemos nuestra fama bueno amigos pues aquí podemos ver la fama ya cogida por el mundo este se ve muy padre la verdad este pues esto seria todo por hoy amigos vamos a abrir los botiquines las cajas que nos dieron me dieron una caja de estas eso es cierto amigos vamos a lanzarlas vamos a tirar todas a ver si de alguna de estas cajas me dan aparte otra arma esta me dieron tres vamos a ver vamos a abrir las tres de golpe ninguna de las tres esta bien ninguna de las tres esta bien ni una ni una pero amigos no nos preocupamos porque nosotros ya tenemos lo que necesitamos la fama y pues que bueno amigos que bueno que nos pudo salir esa bonita fama amigos y pues bueno eso es todo por hoy ahora si amigos este recuerden suscribirse dejar su like compartirlo con tus amigos y pues los saludos amigos vengadores espero estén teniendo un excelente día y nos vemos en el próximo video hasta la próxima y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video